Y a esta hora de la noche está conectado con nosotros vía telefónica el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ministro, a consecuencia de los huaicos, bueno, pues se habla ahora de un supuesto recorte del suministro eléctrico. ¿Esto es verdad o es mentira? Es mentira. No hay que alertar de manera tendenciosa sin ningún fundamento. Por otro lado, estas centrales térmicas, que son bien importantes para el suministro del país, han sido construidas con estándares de seguridad y están a una altura de cerca de 10 metros del cauce del río Seco en su momento y que ahora está mandando a los huaicos. Nosotros estamos monitoreando esta situación desde enero, porque obviamente nos interesa que no haya riesgos de abastecimiento y la situación está bajo control. Más temprano circulaba por las redes un comunicado supuestamente oficial de Luz del Sur que daba cuenta, pues, de este supuesto recorte. ¿Usted, digamos que tajantemente lo descalifica? Eso también es absolutamente falso. Tengamos, por favor, yo les agradezco la posibilidad de verificar directamente la información conmigo y que tengamos mucho cuidado con información tendenciosa que se reparte por redes sin mayor sustento. Muy bien, ministro. El sistema eléctrico está seguro y tenemos capacidad de generación disponible para abastecer las necesidades del país. Sin embargo, usted ha hecho un llamado, y esto ya para terminar, para que las personas puedan racionar de alguna manera la energía eléctrica. No racionar. Lo que he pedido es que ahorremos energía, utilicemos la energía que requerimos y desconectemos equipos que estén en chufarros y no los usemos, apaguemos focos en áreas donde no estemos, porque lo que queremos es que el sistema trabaje con la mayor seguridad posible. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, por esta comunicación.